Charlotte y Angel Beats son proyectos animados de la mano de John Maeda. Y ahora, ¿quién por hongas es John Maeda? Pues déjame te explico. John Maeda es uno de los principales fundadores de este estudio, quien fungió como escritor, compositor e incluso guionista. En otras palabras, él es el responsable de que hayas llorado con alguna de estas series. Exceptuando lo que pasó en el 2020.